Yo soy humilde, yo no me apego de nada Ni mucho menos a la tonta vanidad ¿De qué nos sirve tener lucos y dinero? Si al otro mundo nada vas a llevar Así es la vida, somos un puñado de tierra Y eso nadie no lo puede cambiar Nada trajimos y nada hemos de llevarnos Y aunque nos duela es la triste realidad Nada trajimos y nada hemos de llevarnos Y aunque nos duela es la triste realidad Jamás humilles a los pobres con dinero Jamás te sientas superior a los demás Si a rico o pobre allá en el cementerio En esa tumba los dos valen igual Así es la vida, somos un puñado de tierra Y eso nadie no lo puede cambiar Nada trajimos y nada hemos de llevarnos Y aunque nos duela es la triste realidad Nada trajimos y nada hemos de llevarnos Y aunque nos duela es la triste realidad Así es la vida, somos un puñado de tierra Y eso nadie no lo puede cambiar Nada trajimos y nada hemos de llevarnos Y aunque nos duela es la triste realidad Nada trajimos y nada hemos de llevarnos Y aunque nos duela es la triste realidad No, 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 no